En duelo de fútbol americano de la categoría Varsity, duelo fraterno y de invictos, en la madriguera del CETIS Campus Mexicali, los zorros del CETIS Mexicali derrotan 58 a 26 al CETIS Ensenada. En la primera fuerza de los Conadavs, juegos en Tijuana, CETIS Universidad se impone 21 y 19 a la UABC Tijuana.